bien, vamos a continuar chicos, ya dejando de atrás las recomendaciones, ¿sí? Nuestro objetivo es, bueno, más allá de lo que estábamos viendo, la capacidad de aplicación del conocimiento, siempre, siempre, opten por cómo aplicar el conocimiento. Yo les mandé un video, no sé si lo vieron, acerca de los errores. ¿Alguien lo vio? ¿Sobre el monopolio? Algo así. No, pero esa no es la idea. Era, al último, al final, ¿cuál era la idea? ¿Que todos cometemos errores? ¿Todos podemos eliminarlo? Ahora, la base de eso era la práctica. Después de cometer errores, era, puse el ejemplo del Messi, era, ¿no? Entonces, Messi practica más de lo que él juega. ¿Qué quiere decir? Es decir, detrás de ese jugadorazo, digamos, que es Messi, detrás de eso hay un hombre que le ha dedicado mucho tiempo a la práctica, a la perfección de esa habilidad, ¿no? Siempre vean el principio de las cosas, es la verdad máxima. O Messi es jugadorazo porque tiene talento. No es talento. Yo digo que no es talento. Es un hombre que ha tomado en serio las cosas o lo que le gusta, entonces, tiene esa capacidad de juego, ¿no? Otro lado tiene suerte, dice, no, por eso le pagan harto. No, suerte. Es ese instinto de querer mejorar. Pues yo les propongo, todo lo que ustedes aprenden, traten de llevarlo a la práctica, que sea práctico. Eso es más útil que la teoría pura. La teoría que no es aplicada. No tiene ningún valor porque ustedes siéntense a hablar con su papá acerca de la filosofía. ¿Alguien se va a sentar a hablar con su papá acerca de la filosofía? ¿No? Bueno, ¿alguien quiere decir lo contrario? Tal vez estoy muy sometido a mi opinión. ¿Se animarían a hablar con su papá de la filosofía? ¿Qué me dice Vanessa? Sí, sí, sí. Correcto, ya. Ok, vamos a decir. Ah, no, pues. Realmente, hablarme, pues, de cosas de verdad. ¿Puedo hacer la verdad? No, pero él puede explicar. ¿Cómo va a aplicar eso? Hola, hola, ¿quiénes son esos amigos? Ok, es la aplicación, lo que nos interesa, lo que nos interesa, o sea, la utilidad que nos puede brindar un conocimiento. Y ustedes siempre enfóquense en esa visión, de enfocar la utilidad de lo que está aprendiendo. No se, no se sigue por, por, hay, tempestudidad, es mucho, no se sigue, eso es cegarse. Vaya más adelante que ponerlo en práctica. ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Ok, habíamos visto, le voy a mostrar la práctica, ¿no? Con Aristóteles, nos decía nuestro, con nuestro amigo, querido Aristóteles, que las ideas, o la filosofía, o sea, el pensamiento, es como el parto, como el nacimiento de nuevas ideas. A mí me nacen buenas ideas porque tiene que costarme pensar, por eso soy filósofo. Entonces, a la que, bueno, no tenemos mucha experiencia, ni yo tengo mucha experiencia en esto, ni lo voy a tener. O sea, pero sabemos que la que ha tenido un bebé, una, tiene hijos, sabe el valor de, que cuesta, ¿verdad? No importa si es cesárea, etcétera, o parto normal, no importa. Pero el dolor, sí. Lo mismo las ideas. Las ideas, claro, me causan un poco de dolor porque estoy buscando una buena idea acerca de los pensamientos que es filosofía, ¿no? De las, de las cosas que existen en este mundo, yo saco ideas, ¿verdad? O sea, pienso y luego saco esas ideas, pero no puedo sacar ideas si no puedo pasarme el día pensando como Platón se pasaba todo el día pensando, pensaba todo el día. Incluso decían que ese era su trabajo. Así que, y de eso le pagaban, por pensar. No, ¿por qué le van a pagar por pensar a usted, no? Porque él daba ideas, explicaba la realidad de las cosas. O sea, daba otra perspectiva acerca de, del mundo, de las cosas de este mundo. Por ejemplo, él era muy idealista. Creo que más arriba estaba. Bueno, eso voy a decir que tarea, ¿verdad? Este era Platón o Aristóteles. Vamos a poner solamente por, por las, por las, por la seguridad, ¿no? Platón. Platón, por así. Porque, este vivía bien, pues. ¿Por qué vivía? Porque él daba las ideas de la vida, o sea, con un criterio. Por ejemplo, perdonar fácilmente, ¿qué dice acá? ¿Le puedes leérmelo? ¿Quién puede leérmelo? ¿Quién puede leérmelo fácilmente un niño que tiene miedo de la seguridad? La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Ah, está, ¿no? Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en esto. Este es el mejor ejemplo. Ya les di el ejemplo. Este es el, el, el concepto que les trataba de hablar hace, hace un momento. ¿Quién valiente me va a leer otra vez, ¿vale? Ok. Otra vez, un valiente, necesito aquí valientes. Ok. Este es, este es el resumen de lo que hemos hablado al, creo, media hora, ¿no? Ok. ¿Alguien puede leérmelo otra vez, un poquito más fuerte? Pues escucho. ¿Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad? La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Correcto. Oscuridad es, vean, veanlo, cuando estamos en la oscuridad no podemos ver, ¿cierto? Hasta esta momento. Pero, ¿por qué dice que tiene miedo de la luz? Platón decía que la verdad es luz. Dios, en la palabra, digo, Dios es la luz del mundo, ¿no? O sea, la verdad es Dios, la palabra. Entonces, Platón dice también, la luz es la que ilumina al hombre. ¿Qué quiere decir eso? La verdad. Algunos tienen miedo de la verdad. O sea, no como un niño, el niño tiene miedo de la mentira, oscuridad. Pero la verdadera tragedia es cuando tiene miedo a la luz. O sea, cuando el niño crece, ha crecido con toda una serie de mentiras. Cuando es grande, ya no, ya es muy difícil saber la verdad. O sea, ya no, es como cuando ustedes tratan de criticar a alguien. Les dicen, oye, pues estás gordo, estás gordo. No le gusta escuchar que está gordo. O sea, la verdad no le gusta escuchar. Entonces, se enoja y hace un problema. No sé si les ha pasado. Es lo mismo. No tienes miedo de esa luz porque saben que están en la oscuridad. Él interpretaba así a la verdad, ¿no? Este es por eso él era muy famoso, por las ideas que daba de la vida. Ahora, ustedes pueden igual asociarlo. O sea, podemos encontrar, perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la maldad o la oscuridad, maldad. Pero la verdadera tragedia es cuando los hombres tienen miedo de la luz. O sea, en vez de tenerle miedo a la mentira, tienen miedo a la verdad. Ya, pues ustedes pueden pensar lo mejor que yo, ¿correcto? ¿Alguien quiere dar un ejemplo? Igual puede darle. A ver. Si yo quisiera decirle. Yo quisiera decirle a mi tío. Usted, tío, de aquí cinco años puede morir. Por la vida que usted vive. Usted está obeso, no se ejercita. Come, toma soda. Y no va a durar mucho tiempo. ¿Creen que a alguien le va a gustar escuchar eso? De hecho, sería verlo el tipo de persona que es y cómo recibe o cómo capta lo que las otras personas dicen. Porque hay algunas personas que se toman los puntos negativos muy en serio. Pero hay otras personas que simplemente se molestan. Correcto, eso es. Se molestan, pero ese molestia es a veces por el miedo. O sea, tienen miedo, en el fondo tienen miedo. A mí me tiene miedo, digamos. Mi familia, mis tíos, todos me tienen miedo. Y yo le digo, ¿por qué me tienen miedo? No, es que vos decís pues las cosas muy directas. Decís la verdad. Así como yo le estoy diciendo a usted, ¿no? Quisiera decirle así. Porque yo veo cómo vive él. Y yo sé dónde puede ir a parar esa forma de vivir. Pero alguien quiere escuchar esa luz, esa verdad. No, porque le da miedo. Ahí está, miedo. Porque es muy dura tu palabra. Dicen, no, no. Ah, ya, pero en ese caso no vamos a ser así drásticos. Sino vamos a decirle una solución. Como profesional va a decir usted, Esther Chávez, quiero darme una solución a este problema. Esther Chávez, Vanessa, dame soluciones. No quiero escucharte. Claro, te voy a escuchar el problema, pero dame de la vez soluciones. Eso es. ¿Verdad? Por eso Platón era muy famoso. Y ya aquí en esta, ¿cómo va a decir? Este organigrama o mapa conceptual. Aristóteles, aquí vemos un poquito de cómo Aristóteles aplicaba su método. Estábamos viendo los métodos. Estaban métodos intuitivos, después métodos dialécticos. Si alguien no se acuerda, estábamos viendo eso. La lógica aristotélica era la palabrita mágica que estaba, ¿no? No puedo poner la palabrita aquí. Una palabrita mágica que se llamaba la mayéutica, era la serie de preguntas. Eso, ¿no? Correcto. Mayéutica. Este es un resumen del método como hacía Platón para expresar, para alcanzar esa sabiduría que, o sea, la verdad de las cosas de este mundo, así como encontraba Platón, pero Platón lo encontraba de la manera lógica. Se pensaba, reflexionaba, ¿no? Ahora, Aristóteles tenía otro método que era el de los cuestionamientos. Solo preguntarse, ¿estás viviendo la salud que deberías vivir cada día? Así le podría preguntar a mi tío, ¿no? ¿Estás viviendo como el doctor quiere que viva? ¿Como el doctor recomienda vivir? ¿Recomienda comer? ¿Recomienda hacer o no? Entonces, esa serie de preguntas crean más conocimiento de la realidad. En este caso, los primeros filósofos trataban de encontrar la verdad con sus diferentes métodos. Aquí está, ¿no? Aristóteles, pero con el método de la mayéutica. En este caso, explica con su lenguaje que le conduce al problema del ser, el verdadero problema, la esencia del problema, no lo que parece ser el problema. ¿Ve? Aquí está. Estudia metafísica. Metafísica es más allá de lo que es físico o real, ¿sí? No puedes ver vos una idea, Kevin Choque, no puedes ver la idea de la cosa. ¿No? Lisbeth Tavera, no puedes ver la idea que yo tengo de ti. No puedes ver lo que yo pienso de ti, ¿no? Eso es metafísica. No se puede ver. Entonces, también estudiaba el problema del ser, que esos problemas de realmente estaban basados en la política, la lógica. Ya saben ustedes, política, ¿no? Los hechos que sucedían con el Estado y lo que pasaba con el Estado también generaba conocimiento. El Estado es, a veces, cuando tiene el máximo poder, se vuelve dictador. Ah, ya, ese es un conocimiento, ¿correcto? Con la mayéutica, dicen, ¿cómo el Estado puede ser dictador? Ah, cuando tiene más poder. ¿Correcto? La lógica, o sea, lo obvio, lo que parece, ¿no? La retórica poética, esto es lo que ellos usan aquí. Si ustedes lo ven, retórica poética es ese, es como un poema. Te la está charlando al oído así. Te dice, si vos querés vivir toda tu vida, tenés que perdonar a la persona. Entonces, esa es la retórica poética, usarlo así como frases que son cortas y a la vez te llegan al corazón. Como yo mismo he llegado al corazón una que decía la madre Teresa de Calcuta, si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. ¿Qué tal es? Yo juzgo al profesor, entonces no tienes tiempo para amar a los profesores, a los docentes. Solo tienes tiempo para juzgarlo. ¿Correcto? No, pero es un hecho, no lo tomen. ¿Correcto? ¿A cuántos métodos se reduce la filosofía? Este es el cherry de la torta. Los métodos ya hemos visto. Es un resumen discursivo, mayéutica, ¿no? O dialéctica, lógica. Los intuitivos, más adelante vamos a ver los intuitivos. Hola, hola. Sí, sí, lo voy a pasar. ¿Quién es la compañerita querida? Juan Miguel, perdón, compañerita. Sí, Juan Miguel lo voy a pasar, ya. Tranquilo. Ustedes preocúpense por hacer su parte. No diga después, uh, me aplasteo. Me saqué mala nota. Acuso mala nota. Yo me saqué mala nota porque yo no hice lo que tenía que hacer. Ok. Intuitivo, sensible, eso lo vamos a ver más abajito. Pero ya son los conocimientos inmediatos, intuitivos. Espiritual, intelectual, ahí está, ¿no? Lo espiritual de las cosas. También hay conocimiento espiritual, ¿no? La palabra de Dios es su mejor libro hecho. Eh, con dialéctica y con preguntas. Hay de todo, ¿no? Es un libro completo. Yo lo leí todo. La verdad que es impresionante. Ok. Métodos racionales o de inferencia. Aquí ya estamos aplicando un poquito de los métodos generales, ya. Los otros métodos que habíamos visto más antes eran los métodos que utilizaban los primeros filósofos. Pero de una manera de generalizarlos son estos métodos. No hay otros métodos aparte de ellos. Todo lo que escuchen ustedes tiene un método de describir ese conocimiento, ¿no? Ustedes ven. Cualquiera. ¿Qué video les gusta mirar en TikTok? A ver. ¿De qué les gusta mirar en TikTok? Esas frases he visto de los chinos burros. No me hablen de chinos, pero. Mentira. Ok. ¿Qué les gusta? Cuando vean la novela. Tienen una forma, tienen un método de expresar esto, esto es lo que quieren decirnos. Por ejemplo, las noticias, tienen un método. ¿Qué método ustedes le encasillan aquí? A ver, curso, vamos. Vamos a ver un poquito. ¿Qué método creen ustedes que utilizan los medios? Vamos, curso. Informativo. Ya, ya, está bien. No es informativo, pero dentro de los métodos de la filosofía, ¿qué método cree que tiene? A ver, tenemos discursivo, racional, mediático, directo, complejo, mayéutica, diabética, lógica, intuitivo, sensible, inmediato. Puede ser la mayéutica, preguntas y respuestas. Ya, o sea, los medios, ¿cómo utilizan, qué método utilizan los medios de comunicación para decir las noticias? Puede ser de manera lógica y directa. Bueno, lógica, ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué método más creen? A ver, ¿alguien quiere decir? Y que explique un poquito, a ver, ¿por qué cree que es ese método? Es que ya hemos visto los métodos, ¿verdad? Ya, yo creo que han tenido un poquito de eso. Más allá. ¿Qué método es? Vamos, vamos. No, no, no hay respuestas equivocadas. Ya vamos a hacer como, como quinto. Discursivo, claro, te, 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 te la está charlando, digamos. Resulta que los, los casos de COVID están aumentando, están muriendo, más gente. Ok, discursivo, está bien. Racional, han pensado, ellos, no. No, ellos solo transmiten la información que ya fue pensada. Pero transmiten, yo veo solo información acerca del COVID. No, yo no veo ninguna noticia de economía, de, de, de la naturaleza, el medio ambiente. ¿Cómo estaría la chiquita mía? No, COVID, 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 por aquí, COVID, por allá, pan de cara, día, COVID. Ok, no tienen un, un, un razonamiento porque solo publican eso. O sea, no es algo razonable. ¿Es algo razonable comer pollo frito todos los días? ¿Correcto? ¿No? ¿O sí? Entonces, mediato, mediato es casi, casi directo. Pero no es un conocimiento que, que se genere, sino solo es un, una muestra de la información. Pero es un, pero es un conocimiento, estos son conocimientos, métodos del conocimiento, ¿ya? Pónganse. Entonces, discursivo sí, racional, no. No, no creo que sea razonable publicar todos los días, ¿eh? Disursivo sí. Racional sí. Mediato, no, mediato es algo que ya ha sido pensado. Toma un poco más de tiempo pensar para explicar el conocimiento. Pues no. Eh, indirecto, de manera indirecta, quieren que vos te cuides. Ya, vamos a decirle. Complejo, ¿ha dejado complejo el COVID? Un conocimiento complejo. ¿Qué dicen? Vamos, Pulso. Pregunta de examen. Me voy a mandar virus, vamos a ver. Yo creo que sí, porque las personas que están en el, en la sección de decir cuántas personas infectadas, cuántos recuperados, yo creo que tienen que trabajar de manera compleja con la estadística para sacar cada, cada número. Bien, correcto. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Cómo puede ser complejo el conocimiento? A ver. Grábense eso, chicos, ya. Conocimiento. ¿Qué dice ahora? Ay, ya, ya, ya. Ay, lo odio. Me odio a mí mismo, perdón. Ok. Método. Estamos diciendo, ¿cómo utilizan el método para el conocimiento, para crear conocimiento? Entonces, ellos, para generar conocimiento, o sea, conocimiento en la población acerca de un hecho, tiene complejos, métodos complejos, claro que sí, porque hay muchos conocimientos dentro de la medicina, estudios del cuerpo, estudios de las bacterias, estudios de, ¿qué más puede ser? De las condiciones, de la salud del paciente, ¿no? Entonces, es un conocimiento complejo. Mayéutica, ya saben que eso, ¿será posible que tendremos un nuevo gobierno que sea, que no sea corrupto? Ok, sí, puede ser. También hay de política, ¿no? Política y salud nomás veo, eso nomás veo que transmite. Ok, está bien. Dialéctica, claro, el uso del lenguaje, lógica, no creo que haya lógica porque ellos solo, no, la lógica después es del doctor. Pues, intuitivos sí son intuitivos porque intuyen, es un conocimiento directo, o sea, que de la nada ya puedes conocer esa verdad, o saber de algún hecho intuitivo. Sensible, claro, porque está tratando del cuerpo inmediato, sí, todo eso. También es directo, claro, porque trata directamente el hecho de los infectados, aumentado, correcto, inferido, no inferido y espiritual. ¿La medicina es espiritual o no? ¿La medicina es espiritual? Ok, ahora sí. No es espiritual porque es ciencia, pues, si no puedo comprobarlo, no se puede saber si es verdad, correcto. O eso le dicen ateo. No creen en la espiritualidad, pero ese no es tema de estudio, correcto. Y a ver, entonces, por lo tanto. Los métodos racionales, eso ya es un poco más de, para ustedes, es un poco de lógica, pero de razón. Yo investigo, o de una manera trato de llegar al conocimiento, mediante la razón. Yo utilizo mucho esto. O inferencia. Inferencia es la generalización de un conocimiento. Yo les digo, todos los cuerpos pueden ser tan sanos posible si hay un cuidado adecuado del mismo. Eso puede. O sea, estoy generalizando todos, que la salud puede ser mejorada, ¿no? Según un razonamiento lógico, ¿correcto? Pero ahí también, ahí me van a conocer un poco a mí, ¿ya? Ahí lo leen, que yo soy de esta categoría. Pero también, soy de todo, un filósofo completo. Por ejemplo, este es algo generalizado, que es todo lo natural, es bueno porque es natural. Es algo lógico. Lo artificial no puede ser bueno para lo natural. El medicamento no puede ser bueno para algo que no fuera el cuerpo, ¿no? ¿Por qué curso? A ver. Ah, no, esto está doble, ¿no? A ver. Lo natural. A ver. Ah, este le exponía, bueno. Ya me olvidé este ejemplo. Así, este es un ejemplo intuitivo acerca una forma de expresar un conocimiento o un hecho que está sucediendo. Porque lo intuitivo, ¿no? Es lo que sabemos de manera directa. No hace falta que yo piense porque ya está dado lo que es, ¿no? Que es como decir, yo tengo los síntomas del COVID. Entonces, como miro mucho, mucha tele del COVID, entonces creo que, intuyo que sí tengo COVID, ¿no? Miles de cosas, pero esos son los métodos que algunos, sí, ahí lo pueden conocer. Y hay diferentes intuiciones, maneras de expresar conocimiento, llegar al conocimiento, filosofía, ¿verdad? Aquí los espíritus un poquito se entretienen con todo eso. El espíritu. Bueno, son cosas que distintas a la intuición. Porque la intuición a veces tiene un conocimiento y a veces no. No, porque yo puedo decir que todos ustedes van a ser excelentes estudiantes, intuyos, porque están aquí, ¿no? Yo sé que van a ser excelentes profesionales. Pero los que no están aquí, digamos, no creo. Esa es una intuición, sí, pero a veces generalizada, ¿no? Ese le llaman el, que está ligado a los valores. Yo puedo valorar a otros y no puedo valorar a nadie. Pero puedo intuir que sí, tengo cierto aprecio a ustedes que están conmigo, ¿no? Esa es una forma de intuir porque lo siento presente porque ustedes hablan. Esa es intuición por lo que se puede ver, ¿no? La mayoría somos medio así, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos, diferencias del racional al intuitivo? ¿Alguien tiene esa respuesta? No se puede encontrarla. Increíble, no se puede encontrarla. ¿Alguien tiene la respuesta? Lo busca ya. Se comparten, pero yo he puesto una que algo se parece. Porque ustedes ven la diferencia del racional con el intuitivo. O sea, ahí es medio obvio, ¿no? El método racional implica una reflexión lógica. Si hay preguntas de examen, ¿qué diferencia hay entre el racional e intuitivo? Puede ser respuesta, les digo la respuesta nomás. Puede ser el método, porque el método racional es más reflexivo que experimental. La intuición es experimental porque tiene que haber hechos. Reacciones físicas, por ejemplo, ¿Por qué el chulupi se oculta cuando quiere llover? ¿Alguien sabe? Me hacían esa pregunta. ¿Por qué el chulupi se oculta cuando quiere llover? ¿Por intuición? ¿Cómo? ¿Por intuición? Correcto, esa es la palabra. El chulupi ya se oculta más antes de ya de lo que, este, de lo que antes que venga el hecho. Porque él intuye su instinto, es ligado al instinto, ¿no? El instinto del animal, o sea, de que hay peligro porque la lluvia afecta al este y a los huevos de las cucarachas. Vamos a decir, ¿no? Los chulupis. Las cucarachas les afecta a sus huevos y también, este, creo que los estiriliza, ¿no? La humedad. Entonces, intuyen el peligro, o sea, lo que puede pasar inmediatamente, ¿no? Con los hechos, experimentar. Pero el método racional, pues no. Es un conocimiento más reflexivo de las cosas que están pasando. ¿No? El chulupi dice, ah, va a llover, entonces me voy, digamos, de aquí. ¿No? Lo mismo las hormigas recogen todo en verano y en invierno se esconden dentro de sus madrigueras. O en las intuiciones. Mucho más antes, porque intuyen cuando hay sol, hay ciertos periodos del sol, entonces esto quiere decir es hora de trabajar. Pero cuando hay esa época de invierno, entonces es hora de invernar, ¿no? De descansar dentro de la tierra con los alimentos que han recogido. ¿Correcto? Eso puede ser pregunta, pero ahí está ya les dije la pregunta. ¿Ven? Esto no, no sé si es algo, algo esto tiene, pero ustedes ya encuentran la respuesta, ¿sí? Pero si les pregunto eso, ya saben la respuesta. Alguien te tiene. ¿Ok? ¿Cuántos métodos y cuáles son los problemas fundamentales que tiene la filosofía? Cuando les dicen problemas, asócienlo con que es una propuesta. Problema, propuesta. ¿Cuántos ejercicios de matemática les daban? O sea, pues cien. ¿Qué son los ejercicios? Problema, dice. ¿No? Ese es el problema matemático. O sea, ya no me acuerdo qué método utilizaban de... Para resolver ejercicios enunciados más el problema. El problema es una propuesta que se tiene acerca de el conocimiento, filosofía. Encuentre la solución a este problema, dice. ¿Y qué propuestas? La solución es propuesta, ¿ya? Esto van a poner acá. Problema igual respuesta igual solución. ¿Ya? Para resumir. Ahora, ¿cuáles son las soluciones o problemas de la filosofía o lo que tiene, digamos, la filosofía para ofrecer? Ah, ya. Entonces, aquí un poquito explica de cómo han tratado de integrar todo el conocimiento en tres aspectos. Aquí vamos, ¿ya? Esto lo asocian con lo que está aquí explicando, porque después del mundo griego, ustedes se acuerdan, ¿no? En Grecia, en el occidente, griego, occidente, es donde se comenzó la filosofía, ¿no? Y hubo un complejo, una lucha de percepciones. No, la realidad es así, no, la realidad es así, dice. La intuición dice, no, esto es lo que va a pasar. Y yo soy reflexivo, no, esto no, eso no puede pasar. Esto puede pasar otra cosa. Ni una forma de expresar lo que, de las cosas que están pasando, ¿ya? Ustedes van a, eso es lo que pasa siempre. ¿Qué dicen ustedes cuando tienen peleas con sus padres, digamos? ¿Ustedes creen que tienen la razón o su papá creen que tiene la razón? Es una lucha. ¿Quién tiene la razón, no? El profesor tiene la razón, pero entonces es el que más discute, ¿no? Ah, entonces, piensen eso. Porque siempre hay esos problemas del conocimiento, esas propuestas. Pero hay que tratarlas de englobar en uno solo, entonces lo han tratado de englobar toda esa lucha, ¿no? De quién tiene la razón en tres. Tres problemas, tres propuestas que son del metafísico o ontológico, ya saben, el estudio de la verdad, de la esencia de la verdad, o sea, de lo que va más allá de lo físico, del problema nociológico, del mismo pensamiento, nociológico, pensamiento, ¿correcto? Y axiológico y axiológico del valor, este problema del valor, ¿ya? O propuesta de valor, del valor. Propuesta del conocimiento y propuesta del estudio del ser. Eso lo han dividido. A eso vamos a lo más abajo. Ontológico esencial, este tampoco puso, este un poquito lo buscan ya, porque no creo que sea la respuesta, porque no la encontré. Pero algo es. ¿Por qué el ontológico es esencial para la filosofía, el estudio del ser? ¿No? Porque el ser es, todos tienen una propuesta, una postura filosófica distinta a la de usted, por ejemplo, usted cree que, nuestro padre cree que salir con el cortejo es algo malo. Dice, ¿por qué va a ser eso? ¿No? Ahora, ¿qué dice la filosofía? O sea, sí, puede ser que sea malo, pero realmente será malo. Entonces, esa lucha, a veces hay una interdependencia, una dependencia del conocimiento, y eso es lo que nos está proponiendo, porque es importante para la filosofía, la esencia. O sea, la esencia de, esencia, vamos a decirles, de lo que está hecho, las cosas, ¿ya? De las cosas que está hecho, por ejemplo, ustedes para el doctor son carne, sangre y hueso. Eso es lo que para el doctor, este pedazo de carne, de sangre. Ah, para la vista del doctor, el estudio de su ser es desde esa perspectiva. O sea, para el estudio del ser de una persona desde la perspectiva que es del cristianismo, digamos. Usted es una persona, un hijo de Dios. O sea, su ser está, que es hijo de Dios, del Altísimo, del Poderoso, del Poderoso, ¿no? Entonces, diferentes para el estudio del conocimiento, sí. Y en esta parte aquí quería decirles ya, el conocimiento filosófico trata de un aspecto particular del ser humano. Físicamente. Esta partecita le van a poner, ¿ya? Esta creo que les voy a tiquear. Que es, eso es lo que les estoy hablando, el conocimiento a veces, el ontológico, el conocimiento filosófico-ontológico, pues, se especializa en un conocimiento, como el doctor, como el cristiano, el pastor, en distintas formas de ver al ser humano y crear conocimiento. Pero a través de un medio de conocimiento, claro. No puedes hacer algo si no tienes conocimiento o filosofía, ¿sí? Eso es. Ahora, ya hacemos otro. La nociología, ¿por qué difiere del conocimiento científico? Este está en el capítulo 10 y a curso, del libro Fatone. Ahí está bien explicado por qué el conocimiento, nociología es pensamiento más metafísico. Y el conocimiento científico, ya sabes que es más experimental para crear conocimiento. La nociología está basada en el pensamiento para generar conocimiento. Pero en el científico, generar conocimiento está basado en la experimentación. Los hechos. Mostrame los hechos. ¿Sí? La teoría de los valores. La sociología. Este es lo que quería llegar. Aquí se van a divertir mucho, mucho, yo creo. ¿Por qué? Estudios de los valores. ¿Alguien puede decir que es un valor? A ver. Vamos. Curso. ¿Al valor humano? Ya, está bien, valor. Pero al valor humano o al valor en general. O a los valores. ¿Me entendés, no? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El valor. Porque el valor es una cualidad, pues, ¿no? Me van a disculpar por la música. Es que hay. Está mi familia aquí. Perdón por interrumpir la fiesta. Ok. No hay problema. No hay problema. Tenemos ocupación. No hay problema. Ahora, los valores. Ustedes se divierten con esto. Yo les digo la esencia. Siempre les voy a hablar de la esencia. Esto no. Si es el clube. Chende. Ok. La esencia de este método. No es de esta propuesta filosófica. Es del valor de las cosas. El valor. Hay distintos valores. Valores éticos, morales, religiosos, valores sociales, valores personales, sentimentales, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos valores que usted le da, que genera también conocimiento. Conocimiento, claro, que sea verdadero, ¿no? Ah, escucha, se va a cortar. ¿Le parece si podemos continuar una vez más? ¿O está ahí nomás? ¿Les parece? Una vez más, por favor. Una vez más. Ah, gracias. Gracias por el apoyo, Chile. Ya, pero nos vemos una vez más. Ya, el mismo enlace.